El agua del río Canta tu misterio, profundo y sencillo, humilde servidor Que te hiciste todo, todo para todos Pa' llevarlo a todos, toditos a Dios Que te hiciste todo, todo para todos Pa' llevarlo a todos, toditos a Dios Atravesaste sierras, casi sin caminos Abriendo las sendas en el corazón A pesar de lluvias y de vendavales Nunca los dejaste alejados de Dios A pesar de lluvias y de vendavales Nunca los dejaste alejados de Dios Siempre estás presente, estás en la esencia En cada vertiente, en el pastizal El viento en las sierras, susurra tu obra Invita a la gente a acercarse más El viento en las sierras, susurra tu obra Invita a la gente a acercarse más Madre de los pobres Y de los sencillos, llevabas a Cristo en el corazón La sonrisa limpia, la mirada clara Y a nuestra purísima Madre de Dios La sonrisa limpia, la mirada clara Y a nuestra purísima Madre de Dios Amigo brochero, con tu don de gente A todo el pueblo supiste ganar Recorriendo siempre en tu mala cara Toda la hermosura que Dios te dio a cuidar Recorriendo siempre en tu mala cara Toda la hermosura que Dios te dio a cuidar Hoy estás presente, estás en la esencia En cada vertiente, en el pastizal El viento en las sierras, susurra tu obra Invita a la gente a acercarse más Por eso te pido, mi Padre del cielo Que lo glorifiques con tu bendición A este cura bueno, al cura brochero Que toda su vida, a ti, le entregó Y la hierba buena, me contó un secreto El Señor te tiene guardado un lugar Y la hierba buena, me contó un secreto El Señor te tiene guardado un lugar